El presidente Nayib Bukele se pronunció ante una reciente encuesta de líderes latinoamericanos la cual, bueno, lo pone en primer lugar de esta lista una vez más al presidente Nayib Bukele Aquí están viendo los líderes latinoamericanos mejor evaluados son el presidente Nayib Bukele tal cual como están viendo acá en la primera gráfica al lado izquierdo donde se muestra Nayib Bukele con un 78, 77, 78 y 79% Así es, ese es el apoyo que tiene el presidente Nayib Bukele, un 79% Luego tenemos a Luis Lacalle Pou con 61 y Javier Milei con 46 Por supuesto, ahí están viendo también al peor evaluado quien es Nicolás Maduro Así es que una vez más, bueno, para que sepan, ¿verdad? Aparece con un 4% Nicolás Maduro Y el mejor, el presidente Nayib Bukele con un 79% Eso es lo que se registra en esta última encuesta de CADEM donde queda registrado el apoyo que tiene el presidente Nayib Bukele a pesar de todas las mentiras de todos los chambres que les inventan los de la oposición Bueno, ante esto cabe resaltar que se pronunció el presidente de la república Nayib Bukele Vamos a mostrarles por acá este pronunciamiento y esto es lo que daba a conocer el presidente Nayib Bukele Él mostraba nada más y nada menos ahí que una imagen donde se aprecia a lo que es nuestra bandera Y está, bueno, con alegría, ¿verdad? Para lo que es la bandera de Chile, mis amigos Eso es lo que está compartiendo el presidente Nayib Bukele ¿Por qué? Porque se menciona que Inside Chile, ¿verdad? Esto es lo que se encuentra mencionado por acá Aquí se los muestro Inside Chile, dice todos los datos en un solo lugar Es decir, esto es de Chile, mis amigos CADEM es una... Dice, somos la principal empresa de investigación de mercado y opinión pública en Chile Así es que por eso dice el presidente Nayib Bukele Bueno, ama a los hermanos chilenos, ¿verdad? Y ahí tienen, esto es, mis amigos Una encuesta por parte de Plaza Pública CADEM Que es chilena Y en esta queda el presidente Nayib Bukele Como el presidente de Latinoamérica mejor calificado Con un 79% Excelente, dice el presidente Nayib Bukele A través de su cuenta oficial Ahora, quiero mostrarles algo que tiene que ver también con esto Bueno, antes que otra cosa El pronunciamiento por parte del diputado Cristian Guevara Ante lo que se menciona del presidente Nayib Bukele Él dice lo siguiente Mientras en otros países hay grandes marchas en contra de sus gobernantes Pues en nuestro país de Salvador no es así Acá se le apoya al presidente Nayib Bukele Y se le muestra a través de responder las encuestas Bueno, ahora vamos a continuar con más Claro que sí, siempre hablando de las cosas buenas Que se encuentra haciendo el presidente Nayib Bukele en nuestro país de Salvador Y una de ellas tiene que ver con el turismo Con las visitas que llegan al territorio nacional Y que después de estar en nuestro país de Salvador Y conocer el ambiente y experimentarlo Ya no se quieren ir O quieren permanecer el mayor tiempo posible En nuestro país de Salvador Este es el caso de una persona guatemalteca La cual daba a conocer Que él ha venido a nuestro país de Salvador Que ya se quiere quedar prácticamente en el territorio nacional Y que le gusta muchísimo Porque nuestro país está evolucionando Esa evolución es la que le llama la atención Y le gusta el ambiente a él y a su familia Escuchemos entonces parte de esas declaraciones Bueno, muy placentera la visita Realmente nos gusta bastante Cómo ha evolucionado Cómo se ha desarrollado El Salvador ¿Verdad? Ya siendo de Guatemala Ya queremos estar solo acá Porque ya son varios viajes los que hemos hecho Porque nos queda cerca primero que nada ¿Verdad? Estamos a tres horas de la ciudad de Guatemala Y pues a mi familia le gusta bastante El clima La calidez de la gente Somos hermanos Al final pues estamos cerquita Solo pasamos la frontera Entonces todos esos factores hacen que estemos acá Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Estamos cerquita Bueno, le gusta el clima Le gusta la gente La manera a través de la cual se les trata El ambiente de paz, de seguridad, de tranquilidad De nuestro país de Salvador La evolución que ha tenido nuestro país Desde el momento en el cual Se ha encontrado el presidente Nayibukele Como el presidente de la república Así que todas esas son Algunos de los factores Que hacen que esos turistas Ya sean de nuestros hermanos centroamericanos O de cualquier otra parte del mundo Quieran estar el mayor tiempo posible En nuestro país de Salvador Y visitándolo Entre más veces Mejor Les gusta el ambiente que se vive En nuestro país de Salvador Están encantados Así es, mis amigos Y bueno Todos esos turistas también Estoy más que seguro Que se pueden dar la vuelta En algunos de los atractivos De nuestro país de Salvador Que son centros de recreamiento O de esparcimiento sano Para las familias salvadoreñas ¿Cuál es el caso? Como vemos acá Ustedes saben que este fin de semana ¿Verdad? Se llevó a cabo Específicamente el día de ayer Se llevó a cabo el partido El clásico, mis amigos Y bueno Este clásico Lo pudieron disfrutar Muchas familias salvadoreñas En lo que es Un lugar Que ha sido creado Para ese sano esparcimiento En nuestro país de Salvador En el Boulevard Monseñor Romero Donde ahora Se tiene Un cine al aire libre Ahí se dieron la cita Muchas familias Muchas personas A disfrutar De ese masconazo Del Real Madrid Versus el Fútbol Club Barcelona El clásico Así es Salvadoreños disfrutan Del clásico Entre el Real Madrid Versus Barcelona En el nuevo cine al aire libre Sobre el Boulevard Monseñor Romero Vamos a ver Mis amigos acá Cómo era Este ambiente Que se vivió el día de ayer Y así como se vivió Este ambiente el día de ayer Bueno Se puede vivir Todos los días de la semana ¿Por qué? Porque siempre hay Una película Siempre hay algo Mis amigos Ahí De sano esparcimiento Para lo que son Las familias salvadoreñas En un lugar En el cual Antes nadie llegaba Porque se encontraba Un monumento A la corrupción Pero ahora Todos se dan cita Escuchemos Bueno Ahí tiene mis amigos Ese era el ambiente Que se vivía el día De ayer Ahí en lo que es El Boulevard Monseñor Romero Donde se encuentra Este cine al aire libre Y que en otros días Se dan cita También las familias Para poder ver Películas infantiles Y también Y también para el sano esparcimiento Para tener un lugar Es un lugar Mis amigos En el cual disfrutan Las familias Sin ningún temor Sin preocupaciones No hay que pagar La entrada Eso es totalmente Es otra de las razones Funcionario ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver esta imagen Por acá Lo vemos Miren Aquí están Nada más y nada menos Que de los que más Le huevearon al pueblo salvadoreño Por parte de Arena En ese solo video ¿Verdad? Aquí vemos Y dice En primer lugar Dice Cristiani Prófugo Y con 88 millones De dólares De comisados En 168 propiedades 43 carros Un helicóptero Y tres empresas Tony Saka Que es el que está también por acá Mis amigos En esta imagen Vamos a ver si lo logran ver Ahí está Tony Saka Sentenciado a 10 años Por robarse 300 millones de dólares Retiraron Perdón 116 millones En efectivo Durante 5 años Punto número 3 Francisco Flores Que también lo vemos acá Procesado por desvío De 15 millones De donaciones De Taiwán 4 Norman Quijano En esta misma imagen Aparece ¿Verdad? Por acá aparece Vamos a ver Permíteme un segundito Por ahí aparece Norman Quijano Ahí está Miren Ahí está Norman Quijano El tacazín peinado Quien ha sido condenado A 13 años Y 4 meses De prisión Por agrupaciones ilícitas Y fraude electoral Entregó dinero A las estructuras negociales A cambio de votos Y luego Ernesto Mason Quien también aparece En ese video Responsable De retener 5 millones 217 mil 129.47 En cuotas laborales En perjuicio De 41 víctimas Y 54 Entidades financieras Y eso Es el delito Por el cual Ha sido condenado Pero bueno Le faltan muchas otras cosas Más ¿Verdad? Por ejemplo El pacto con las estructuras De negociales Por el cual ya Norman Quijano Si ha sido condenado A 13 años Y 4 meses Así es que Ahí tienen ¿Verdad? Estos mis amigos De alguna manera Van a tener que pagar Algunos ya están Devolviéndolo hueveado Otros andan huyendo Pero de lo que No van a poder escapar Es de la justicia divina Es así Va a ser que Les truene La cacerola Y de alguna U otra manera Van a ser topados Al palomorro Y al cerco Y eso Será mis amigos Al estilo de don Dago Todito Es decir En un 2x3 Bueno Ahí tienen mis amigos Esto es entonces Lo que ocurre En nuestro país Es salvador Así es que Les invito En ese preciso instante Poder dejar su like Y compartir Nos vemos Mis amigos El día de hoy Es lunes El inicio de la semana El día donde Ni las gallinas ponen Pero que nosotros Aquí les traemos La información Deje su like Y comparta Nos vemos Hasta la próxima Bendiciones